Prepárate rápido, ¿verdad? Viene en camino. No quiero ir con ese hombre. Tú eres una mujer casada. Tiene que ser una broma, mamá. Él no es mi dueño. Hoy a las seis. ¿Vamos a casa, cariño? Nazar, ¿no te despedirás de tus padres? Una despedida que podría ser la última. Nazar dejó su teléfono en casa porque se fue apurada ayer. Vine a dejárselo. Voy a dárselo. Me encantaría ver a mi hija ya que estoy acá. Se fue de compras. Ahora por la mañana. Fugitiva. Segunda temporada por ATV. Fugitiva.